El apellido de Nina, Kotova, significa gato. No podía ser de otro modo. Vive en la ciudad rusa de Novosibirsk y lleva 15 años recogiendo gatos abandonados. Ahora tiene 136, con los que comparte un pequeño apartamento de tres habitaciones en el que incluso hacer una entrevista es imposible sin que unos cuantos felinos trepen por nuestras piernas. Nina explica que aquí la gente no quiere tener gatos, por lo que ella cuida de estos animales. El momento más caótico del día es, sin duda, la hora de la comida. El piso de Nina se queda muy pequeño para tan multitudinaria familia, pero en comparación con la vida en las frías calles de Novosibirsk, estos son gatos con mucha suerte.